Si usted quiere saber cuál es la tradición de Cuyo, es a través de las voces de Bertín Sosa. El aplauso bien fuerte para ellos. Buenas noches, Tunuyán. Buenas noches, país. Veo que hay muchos carteles de distintas provincias. Me llama la atención que hay muchos de la provincia de Cata. Pero bueno, bienvenidos sean todos. Hablar del Festival de la Tonada, porque debería llamarse el Festival de la Tonada y de la Tomada. Porque acá manda el vino, compadre. El vino que es la fiesta de la sangre. Una tonada sin vino es como un noviazgo sin atraque. ¿Con qué pagamos el cogollo, ah? ¿Con una gaseosa? ¡Ni mierda! Por favor, no le falten el respeto a don Hilario, a don Feli, a tantos cuyanos que hicieron esto. El vino está en todo nuestro folclor. Está en el cogollo de la Tonada y en el aro de la cueca. Si hay culpables de la fiesta, aquí están los mendocinos. Nosotros somos culpables de las curdas incontables de todos los argentinos. Tanto he chupado en la vida que si tienen que operarme, voy a precisar un enólogo para analizarme la sangre. Todo lo que entre en mi cuerpo debiera ser mendocino. Si me ponen un enema, yo quiero que sea de vino. Y la copla, esta coplita cuyana picaresca que da lugar a la cueca, porque vamos a empezar con cueca. Pero explicando un poco lo siguiente. La palabra cueca viene de la palabra cueca, de la gallina cueca. Y de algún modo la coreografía de la cueca remeda la persecución que hace el gallo de la gallina en el gallinero. Por eso los bailarines van persiguiendo a la moza hasta que al final la agarra. Y bueno, buen provecho. Por eso con el Lisandro hemos hecho, y los chicos, hemos hecho una cueca que trata de describir esto y que se llama Cueca del Gallinero. Y ahí van, Omar. Y se va la primerita, no vaya a ver las palmas, tunulán, y a ver si hay bailarines también. Así me gusta. Se armó un gran despiplume, un plumerío, un plumero. Se armó un gran despiplume, un plumerío, un plumero. Una gallina nuevita se metió en el gallinero con las plumas bien cortitas como para que se le diera el cuero. Al gallo que era bien gallo se le olvidaron los males y se puso a perseguirla alrededor del alambre. Las alas se le ponían como para atajar penales. Pensaba el gallo caliente, la piso, pisa, pisuena. La voy a pisar tan fuerte hasta que se haga casuela. Al gallo se le salían los ojitos para afuera. Dichito Cuyano. Arriba de una gallina suspiraba un gallo criollo y en el suspiro decía, listo el pollo. Se va la trito. Se va la segunda. Vuelta y vuelta y cacareos, refaladas y corridas. Vuelta y vuelta y cacareos, refaladas y corridas. El gallo que se acercaba por abajo y por encima a la pobre se le puso toda la piel de gallina. ¿Qué ganas tenía el gallo de alcanzar algo tan rico? Y en una vuelta muy cerca, entusiasmado le dijo, préstame tu pico hermosa, que quiero darte un piquito. Por fin le agarró el gallito y la gallina primero lo miró con pocas plumas y le dijo con desprecio si al fin somos las gallinas las que ponemos los huevos.